En este vídeo para Nextcloud 15 y superiores, aprenderemos a utilizar Quota Warning, que es un complemento de Nextcloud que avisa a los usuarios cuando se acercan al límite de su espacio de disco disponible. Inicialmente iremos al Login y entraremos como Administradores, puesto que tenemos que descargar y activar la aplicación. Vamos una vez dentro a nuestro menú de Administración, arriba a la derecha, pulsamos, vamos un momento a Usuarios y aquí nos aparece el listado de usuarios y vemos que aquí a la derecha nos aparece una columna llamada Espacio Asignado. Estas son las cuotas de usuario, son las cuotas que determinan cuánto espacio puede un usuario ocupar con sus propios ficheros y se puede modificar arbitrariamente por parte de un administrador. Bien, una vez visto esto nos vamos al menú de Administración nuevamente, bajamos hasta Aplicaciones, que es el segundo elemento. Y aquí vamos al icono de la lupa que está en la barra superior, aquí, y escribimos Quota. Nos aparecen dos aplicaciones, GrabQuota y QuotaWarning. Escogeremos QuotaWarning, que es la que permite establecer avisos para los límites usuario por usuario. Esta de arriba, GrabQuota, esta sirve para avisar a todo un grupo a la vez de que como grupo están llegando a un determinado límite. Pero esta otra aplicación no puede utilizarse desde el interfaz web, de manera que no la veremos o no la veremos hoy. En QuotaWarning nos vamos aquí al botón Activar y si no apareciese este botón Activar, aparecía otro llamado Descargar y Activar. Es lo mismo. Pulsamos. Bien, dice que ha incluido un error. Pero parece que está activada, no pasa nada. Vamos otra vez al menú de administración, pulsamos y vamos a Configuración. Este es el menú de configuración para el usuario y administrador y debajo, aquí, para la administración del sistema. Vamos hacia abajo de todo y vemos un elemento llamado Configuración Adicional. Es donde vamos a configurar los avisos de Quota. Pulsamos. Y ya nos aparece aquí. Y escogemos. En qué porcentaje de disco ocupado vamos a enviar la primera notificación. Pues, por ejemplo, cuando el usuario tenga lleno un 60% de su espacio disponible de cuota. Y diríamos que le envíe un correo electrónico recordándolo. La segunda, por ejemplo, cuando tenga un 85% de espacio lleno. Y que le envíe un mensaje de correo. Y la tercera, cuando tenga un 99%. Y que le envíe un mensaje de correo. Aquí podríamos poner un andace a una página web donde explicásemos nuestras políticas de cuota. Y esta última opción, volver a mandar notificaciones después de X días, permite que el sistema vaya avisando al usuario cada un intervalo regular de que ha sobrepasado un determinado límite en su cuota de espacio de disco. Y ya está, ya funciona. Es solo esto. Es muy fácil. Gracias.